Yo empecé el viernes de la semana anterior con una simple congestión nasal y obviamente lo tomé como tal en función de los cambios de temperatura que había ese día, temperaturas muy frías en la mañana, altas temperaturas al mediodía. En función de eso, bueno, empezó el viernes, el sábado con alguna molestia en el cuerpo, pero yo lo relacioné con algunas tareas que había estado haciendo en casa y el domingo ya no, el domingo ya era dolor corporal en serio, a la noche hice fiebre y eso me llevó a que mi pones a la mañana a consultar en la guardia de sanatorio, me hicieron el hisopado y el miércoles al mediodía me dieron la confirmación del hisopado positivo. Hay una situación, Sergio, que no te gustó y fue cuando solicitaste que te trasladen hacia el sanatorio, ¿no? Sí, bueno, fue un audio que fue en un grupo privado y lamentablemente se vitalizó. Yo debo reconocer, y si tengo que pedir las disculpas del caso, las pido, un momento de calentura en donde hay algunos términos, algunas palabras que seguramente no son las correctas, no son las adecuadas, pero de todos modos, en cuanto al contenido, eso lo sostengo. La gente de defensa civil inicialmente se portó bien, repito, no son todos, no son todos, pero a mí me han demostrado que la gente que hoy por hoy está a la cabeza de defensa civil, yo no sé si no tiene la formación adecuada, si no está capacitada, si no están haciendo bien las cosas, me están errando, no sé, pero cuando yo lo necesité, a mí no oyeron ninguna respuesta, me llamó muchísimo la atención la falta de aplicación del protocolo. Se supone que ellos en esa situación son los primeros que lo deben conocer. Y les preguntamos si ellos estaban en condiciones de hacernos el traslado, y me dijeron que no, que la municipalidad no tenía medios para hacer el traslado. El traslado lo tenía que hacer mi señora, conduciendo el auto, con el barbijo, y los sentados atrás, y llegar a la clínica, al sanatorio, al hospital, a donde sea. Me pareció muy poco serio, es decir, estamos hablando de un paciente con COVID, es un riesgo para la sociedad, para la sociedad es un riesgo. Que no podés decir, hola, ¿cómo les va? Traigo a mi esposo que tiene COVID para que los controle. No, es todo un protocolo, que sea ahí. ¿Solicitaste alguna de las ambulancias de la municipalidad? No, en realidad yo pregunté si se podía ir con alguna ambulancia municipal, y me dijeron que no, que las ambulancias no estaban preparadas para eso, que no tenían disponibilidad de vehículos. Pero yo, la verdad, no puedo decir que tengan o no disponibilidad, que están preparados o no, y yo creo que no es mucha la diferencia para un traslado de este tipo, entre lo que me hizo este servicio privado y una ambulancia municipal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!